Un hombre es un hombre cuando puede retener Por mucho a su lado a una hermosa y fiel mujer Por eso te pido que decidas por favor Si sos mi chica y yo tu amor Si sos mi diosa y yo tu dios De a dos, nena, es mejor Un rey que no tenga una reina Quien amar será un gran mendigo Que jamás podrá reinar Por eso elegíme para ser tu rey ya Con vos yo quiero compartir La dicha inmensa de vivir De a dos, nena, es mejor No hubo Eva sin Adán Te lo digo sin rodeos Mi Julieta vos serás Y yo tu buen Romeo Yo quiero ser tu barco Vos mi faro salvador Vení, bailemos twist juntos en las alas del amor Bailemos juntos para siempre Para siempre vos y yo Bien apretaditos con el alma entre los dos Ven y susurrame Si sos mi chica y vos mi amor Y yo tu faro salvador Si sos mi diosa y yo tu dios Que sos mi luna y vos mi sol Mi novia eterna y mi canción Mi ardos es mejor Los dos, nena, es mejor Los dos, nena, es mejor